saludos mi gente soy el doctor apolo reinoso sean bienvenidos a esta página tics de anatomía el día de hoy tengo cinco preguntas básicas importantes para las personas que le gusta repasar la anatomía de la cabeza y el cuello y son preguntas de selección múltipla así que ustedes van a dar en los comentarios cuáles son las opciones correctas y vamos a comenzar con la primera pregunta cuál de los siguientes huesos no posee seno paranasal esa es la pregunta número uno cuál de los siguientes huesos no posee seno paranasales hueso frontal hueso etimoides hueso occipital o hueso esfenoides esas son las diferentes opciones la pregunta número 2 cuál de los siguientes elementos se encuentra detrás de los lóbulos laterales de la glándula tiroides tenemos acá cuál de los siguientes elementos se encuentran detrás de los lóbulos laterales de la glándula tiroides esa es la pregunta número 2 las diferentes opciones son vena yugular externa arteria carótida común vena yugular anterior y arteria carótida externa esas son las diferentes opciones la pregunta número 3 de los siguientes cartílagos de la laringe cuáles no son impares acá tengo epiglótico tiroides aritenoide o cricoides esas son las diferentes opciones a esa pregunta cuáles cartílagos de la laringe no son impares acá tengo otra pregunta la pregunta número 4 cuál de los siguientes músculos se considera músculo digártico acá tengo esternotiroide tiroides esternoioide y homoioide esas son las diferentes opciones cuáles de los siguientes músculos se considera músculo digártico recuerden músculo digártico es aquel que tiene dos vientres unidos a través de un tendón intermedio y por último la pregunta número 5 acá tengo cuál de las siguientes amígdalas se encuentran localizada en el techo de la nasofaringe y acá tengo las opciones amígdala palatina amígdala faringe amígdala tubárica o amígdala lingual así que por favor déjenme en los comentarios cuáles son sus opiniones con respecto a las preguntas que se están realizando y si la metodología y las preguntas que se están realizando así que nos vemos alguna próxima